La Liga Nacional de Fútbol Profesional es un despropósito. Lo de los premios puede ser un punto más, pero no es el más significativo. Estamos en una liga donde el campeón de liga del año pasado, Atlético de Madrid, recibe de derechos de televisión 41 millones. Madrid y Barcelona más de 160. A partir de ahí hay equipos de primera división que están cobrando 10 y 12 millones. Es un auténtico, auténtico despropósito. Pero, bien, para responder con claridad solo hay que buscar el currículum o la biografía deportiva del máximo y responsable, don Javier Teba. A partir de ese momento, pues apaga y vámonos. Este año yo creo que no hay ni la menor duda. Ya ha habido un auténtico despropósito como fue dar el balón de oro, o sea, el mejor jugador del Mundial a Leo Messi, que es un grandísimo, grandísimo jugador, pero es evidente que no ha sido su Mundial, y a partir de ahí cualquier cosa es posible. Pero, evidentemente, yo creo que no hay ni la menor duda. Pero, bueno, si darle como mejor jugador del Mundial a Messi ha sido un despropósito, recordemos que la votación de la liga es única y exclusivamente sobre la liga española. Y que el equipo campeón no haya tenido ni un solo representante, pues a partir de ahí cualquier despropósito es posible. No, pero si no es un problema de que hoy Joaquín Caparrós rompa la portada del diario Marca, yo creo que no ha estado acertado Joaquín Caparrós. No digo que el diario Marca en esa portada haya estado muy brillante o especialmente brillante, o mínimamente acertado, pero el problema del periodismo deportivo no es eso, a mí. No tengo ninguna nostalgia, tengo mi tiempo muy ocupado, y no tengo la menor añoranza ni de un micrófono ni de un ordenador. Pero tendríamos que mirarnos un poco el ombligo, y si este es el periodismo deportivo que quiere la juventud, hay paga y dediquémonos a otra cosa. Un periodismo donde el subdirector de uno de los más significativos diarios españoles se retrata como ferviente seguidor y defensor de un equipo, donde las tertulias se han convertido en el que más chilla y en el que más barbaridades dice, ha desaparecido el periodismo de investigación, ha desaparecido el periodismo de denuncia, hablo del periodismo deportivo, del otro podríamos decir más o menos lo mismo, pero del deportivo te da pena y te da dolor. Un saludo muy cordial y felicidades por el trabajo que están haciendo los compañeros de HA10. Gracias. 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 Gracias.